Los inhibidores de hidratos de carbono o los bloqueadores de carbohidratos es una sustancia que se obtiene de las alubias blancas que permiten como bloquear de alguna forma la absorción de los hidratos de carbono en sí. El bloqueo no es que toda la cantidad de hidratos de carbono que nosotros consumimos se van a bloquear, sino que hay una cierta cantidad que permite que su absorción sea más lenta. ¿Cómo funciona esto? Los bloqueadores lo que hacen es que las enzimas que digieren el almidón, que hay muchas enzimas en nuestro organismo, en el aparato digestivo, hay algunas en lo que es la saliva, en lo que es el intestino y demás, todas esas enzimas se ven bloqueadas por esta alubia blanca que hace que esa absorción sea más lenta o que no sea total de lo que nosotros vamos consumiendo. ¿Y en qué comidas? ¿En todas las comidas se puede aplicar? No, solamente en aquellas comidas que tengan hidratos de carbono en alta cantidad, como por ejemplo son lo que es pastas, arroz, legumbres, todo lo que sean panificados, facturas, budines, tortas, tiene que ver con todo aquello que tenga un alto aporte de hidrato de carbono. ¿Y es recomendable o no? No hay muchos estudios científicos que avalen el uso, pero a ver, tampoco hay estudios que indiquen que sea contraproducente o que genere algún efecto secundario en la salud. Si vos ponés a investigar en todos los estudios científicos que se han hecho, que hace más de 30 años que está este producto en el mercado, indican que no es recomendable en aquellas personas que tengan alguna alteración digestiva, como gastritis, acidez, constipación, por el hecho de que al afectar el aparato digestivo es donde le genera algún síntoma o le agrava a los que ya tienen. Entonces, lo que vos vas a encontrar es como que la recomendación de los inhibidores de hidrato de carbono es siempre y cuando una cierta dosis por día y que tu organismo lo tolere. ¿Y qué complicaciones podemos tener si consumimos? Al ser un extracto de lo que es la alubia blanca, nos puede generar síntomas digestivos como flatulencia, distensión abdominal, malestar general. Entonces hace que nosotros nos sintamos incómodos o más hinchados. Y si nosotros superamos la dosis de lo que se recomienda, puede generarnos alguna patología más grave, como por ejemplo puede ser diarrea, constipación o alguna alteración más compleja. ¿Y recibís consultas sobre este producto a menudo o no tanto? Y este último tiempo aumentaron mucho las consultas porque es un producto que se ve mucho en la televisión o se escucha muchas propagandas, publicidades. Si bien como te mencionaba antes, es un producto que está hace más de 30 años en el mercado, pero antes se utilizaba más lo que es deportista. Para la dieta que ellos llevan se usaban bloqueadores de hidratos de carbono para que favorezca el funcionamiento que estaban buscando en ese entonces. Y hoy es como que si vos mirás en la televisión, todo el tiempo lo consumen sin ningún control. Están comiendo pastas, le agregan el inhibidor. Y eso está mal porque no es que siempre va a inhibir todos los carbohidratos que nosotros comamos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros llevamos una alimentación basada en hidratos de carbono, no va a inhibir lo mismo que si llevamos una alimentación equilibrada, variada y complementada con ejercicio. Si vos me preguntás si yo avalo o si recomiendo este producto, no hay hoy como mucha información científica en estudios que indiquen que sea favorable o que beneficie a la persona que lo consume. Por lo tanto, no es que lo puedo recomendar. Si puedo aconsejar en el caso de que la persona decida por su cuenta empezar a implementarlo, que sea acompañado con una alimentación saludable, equilibrada y controlada. ¡Gracias! ¡Gracias!